It's just a motherfucking remix Tú has sabido entender El príncipe Lo que nadie entiende Tal quien Has sabido esperar Que te pueda llamar Para mí estás siempre Y que solo tú Y nadie más que tú Viviré en mi pecho Soy un hombre derecho Porque aquí estás tú Porque aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz Tú eres la luz que me ilumina Si otra vez me descamino El motor que hace que nunca se tranque este molino Porque dando vueltas es que yo he llegado a donde estoy Así que pide mil estrellas Que las manos te las doy Tú me amuleto en secreto La única que respeto Por eso es que contigo me voy a su incompleto Dejo a un lado el orgullo Tú pides que es tuyo Y el que te me toque lo va a robar el marullo Tal quien Yo sé que ella era loca con él Le dedicaba todas las canciones de Yandel Abusadora, abusadora, abusadora Te llegó la hora Y hoy en día es mi señora reverencia Que estás con el príncipe azul Me preguntan con su Tú te has puesto pa' ella full Mi pollita La que me da y nunca me quita Juntos en el mismo barco Solo el cielo limita Oh, it's just The man to fuck you Y por qué estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz Yo nunca te veo He conocido algunas que vienen y van Pero te juro que mi vida ya no está Tú eres la que mi amor merece Amito que sin ti estoy perdido La luna que ilumina mi camino Eres mi destino Desde que tú llegaste Todo cogió sentido y color Yo buscaba algo bueno Pero tú fuiste mejor A lo que siempre soñé Y el día que menos busqué Me sorprendiste de repente En un mensaje diré Y es hermosa La mujer más poderosa Otra cosa La que manda y va mi esposa Estaba escrito Que tú llegaras Y te lo repito Que tenía mucho poder Pero faltaba algo bonito Y por qué aquí estás tú Y si algún día no estás En vez de caminar pa'l frente Doy diez pasos pa' atrás Yo era conforme Un tipo que ve la vida uniforme Y lo que veía pequeño Tú lo hiciste en orden Y por qué aquí estás tú Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz Camino hacia adelante y dejo El pasado que ahora vive lejos Si te fallo es cosa de pendejo Yo soy tu reflejo Baby eres mi luz El príncipe D'alquiel Dímelo chencho Rockwires Oye dimelo coyote Este 17 de octubre Vamos a romper el guayaguaya Dímelo Charco Díselo PJ Ese Rebellion Señor Vázquez Hermueca Chelo Luisito Barber On Fire Music Yo me dono en Mikey Aquí estás tú Remix Y seguimos matando L.R.R.Col Dímelo a mí yo Rockwires Inc